hola qué tal dios te bendiga bienvenido a un nuevo vídeo más de saber el día de hoy te voy a explicar cómo utilizar google mic desde una pc o laptop lo que vas a aprender en este vídeo te va a servir para dar clases virtuales charlas ponencias reuniones de trabajo o negocio entre otros he dividido este vídeo en varias partes o secciones para que tú puedas tener un mayor entendimiento y aprendas a utilizar esta aplicación ahora sin más empezamos lo primero que debes tener en cuenta que para que disfrute de todos los servicios de google entre ellos google meet debes tener una cuenta en gmail si la tienes puedes ingresar sin ningún problema y si no te creas una vas a gmail punto com ingresas en crear una cuenta ingresas tus datos un nombre de usuario y la respectiva contraseña esto es algo sumamente rápido y sencillo después de haberte creado tu usuario y tu contraseña y haber ingresado a tu cuenta de gmail ahora sí vamos a entrar a google meet existen varias formas yo te voy a explicar algunas de ellas una de las formas para que tú puedas ingresar es que vayas hacia la parte derecha de tu correo hagas clic en estos iconos de google apps y selecciones meet se va abrir toda la interfaz de google meet que más adelante te lo voy a explicar lo cierro la otra manera de poder ingresar a una reunión es justamente lo que acaba de hacer google a la fecha de la grabación de este vídeo mayo del 2020 google acaba de colocar aquí una sección dentro de la misma cuenta de gmail para que puedas iniciar una reunión para que puedas crearla y para que te puedas unirte a una de ellas tenían en este caso un código otra forma de utilizar google meet esté creando la dirección meet punto google punto com se nos abre la ventana que ya antes has visto ahora sí te voy a explicar cada una de sus partes primero aparece el nombre del programa segundo para qué sirve en este caso te dice que es para videoconferencias premium porque google meet es pagado aunque ahorita por un tiempo se ha dado gratuito no es para siempre es por un tiempo limitado desde cuando empezó a ser gratuito desde el 4 de mayo del 2020 hasta cuando lo va a hacer hacemos clic donde dice información para saberlo se nos aparece esta ventana hacemos clic en novedades de google meet y tal y como puedes ver solamente lo vamos a utilizar de manera gratuita hasta el 30 de septiembre del año 2020 vamos a poder utilizarlo con una cuenta común y corriente en este caso como la mía hasta con 100 participantes pero tú te darás cuenta que aquí dice 250 sí pero siempre cuando tengas una cuenta g suite que es pagada o también puede ser gratuita en el caso de que utilices google suite for education así es que mientras sea gratis podamos utilizarlo cierro esto ahora como utilizo google meet puedo iniciar una reunión puedo ingresar un código que antes me han dado para ingresar a una conferencia pero también puedo programarlo a través de calendario de google las tres partes lo vamos a ver en la parte derecha aparece la ayuda para dar una opinión y aquí aparece algo importante la configuración al hacer clic se nos aparece para configurar nuestro audio vídeo y otras cosas no lo voy a hacer aquí porque lo voy a hacer cuando ya entremos en sí a una reunión pongo listo ahora sí creemos una nueva reunión hacemos clic en iniciar una reunión se nos va a activar nuestra cámara tal y como estás viendo allí y ahora sí vamos a configurar nuestro audio y nuestro vídeo en la parte inferior nos aparece esta ventana donde dice configuración si por algún motivo se te perdiera esto lo puedes hacer clic acá aquí en los tres puntos y nos vamos a configuración con cualquiera de los dos es igual vamos a configuración y vamos a configurar audio vídeo entre otras cosas el audio vamos ahora al micrófono aquí nos aparecen varias opciones te voy a explicar el primero que me aparece es el micrófono de estos cascos gaming voy a cerrar aquí yo estoy utilizando para escuchar a los participantes estoy utilizando unos cascos gaming pero estos cascos también vienen con un micrófono tal y como lo puedes ver sin embargo yo no voy a utilizar este micro sino voy a utilizar este micrófono que es el blue yeti incluso lo tengo con un filtro antiviento para que de esa manera pueda tener una mejor calidad nuevamente voy a configuración y ahora me aparece el de los cascos me aparece el yeti y si quisiera utilizar en este caso mi laptop porque a lo mejor tú no tengas algún micrófono pero si tienes el micrófono que viene en la laptop entonces seleccionarías esta parte yo voy a seleccionar el kit y ahora cuando tú seleccionar dispositivos diferentes google me te muestra este anuncio que si utiliza dispositivos diferentes puede generarse un eco cuando se produce eco cuando estuviera utilizando unos parlantes o de repente los altavoces de mi laptop ahora si los participantes me hacen una pregunta de hecho va a salir ese sonido por los parlantes y va a ingresar aquí al micro y se va a generar un ciclo en donde se va a generar eco pero en mi caso no yo te recomiendo ya de manera personal que tengas al menos unos auriculares y que por lo menos tengas un micrófono quizás no como esto que son un poquito más caros pero al menos un micrófono tal como este por ejemplo estos cascos gaming vienen con un micrófono y puedes utilizar estos cascos con el micrófono asunto arreglado muy bien vamos aquí nuevamente configuración y ahora las bocinas es por donde voy a escuchar que en este caso son estos le digo que son los altavoces usb de acá voy a vídeo en este caso solamente yo tengo una cámara si tuvieras otro tipo de cámara de repente con conexión usb aquí le das la opción en mi caso no tengo más que la cámara de mi laptop resolución de envío eso depende de tu ancho de banda en qué calidad tú deseas que los estudiantes te vean a ti en pocas palabras esto habla de la transferencia de la conexión del ancho de banda de su vida recuerda que cuando tú compras un servicio de internet viene dos velocidades la velocidad de descarga que la velocidad de bajada y la velocidad de subida cuando tú estás subiendo algún archivo hacia la nube muy bien en mi caso yo le voy a poner de alta definición 720 y también voy a recibir la señal a 720 repito esto también depende de tu conexión a internet y de los equipos que tú tengas para una mejor calidad muy bien ahora hago clic en general esto de aquí es algo irrelevante en el caso de que tú desees mandar algún informe de diagnóstico para ayudar a mejorar la aplicación esto no tiene el más mínimo sentido en estos momentos hacemos clic en lista muy bien ahora aquí nos aparece que la reunión está lista y como puede darte cuenta nos aparece un enlace este enlace nosotros lo podemos copiar y enviarlo a nuestros estudiantes si estuvieras utilizando google classroom por ejemplo podrías colocar este enlace dentro de la publicación de una clase pero también lo podrías compartir por whatsapp muy bien vamos ahora a unirse hacemos clic acá se nos aparece nuestra pantalla y también nos aparece esta ventana como puede darte cuenta aquí te aparece el código que antes ya te había mostrado te aparece el enlace en sí ahora lo podemos copiar haciendo clic acá y listo aquí nos aparece que ya se copió también podemos agregar a otras personas yo te voy a mostrar cómo hacerlo hacemos clic en agregar personas y aquí podemos ingresar por correo yo voy a enviar a un estudiante con una cuenta que he creado para que veas cómo el estudiante lo recibe voy a escribir el correo del participante muy bien una vez que lo escrito puedo darle la opción de agregar y listo y luego le pongo enviar correo veamos ahora cómo el estudiante puede ver la invitación que le acabo de enviar recuerda que estoy aquí en el correo del estudiante que fue el correo que yo escribí hace momento como puede darte cuenta aquí está el correo el mensaje que le acaba de llegar en donde lo estoy invitando hacemos clic como puede darte cuenta le aparece el nombre de la persona que le ha enviado y le está diciendo que lo ha invitado a unirse a una videollamada aquí abajo aparece el enlace y el estudiante tendría que hacer clic donde dice unirse a la reunión le va a aparecer la ventana como por primera vez lo va a usar el estudiante google le va a decir que le pueda dar permiso para que pueda utilizar su micro y su cámara debes explicar a los estudiantes que cuando les aparezca esto simplemente le permitan acceder a google una vez que han accedido les aparece esta parte yo he bloqueado la cámara y lo que tendría que hacer el estudiante es solicitar unirse y tú tendrías que darle permiso que después te lo voy a mostrar ahora sigamos con el resto de la configuración ahora el código en este caso yo le cerré lo copié pero si por algún motivo no lo hubieses copiado te vas aquí donde dice detalles de la reunión y aquí aparece también el código los archivos adjuntos son los archivos que has agregado siempre y cuando hayas creado una reunión de google meet en calendario de google eso lo veremos después voy a detalles y aquí está también para volverlo a copiar lo puedo copiar y me puedo ir a whatsapp en este caso y dentro del curso puedo pegar este enlace y ahí está le daría ok y los alumnos lo tendrían que ver y de esa manera podrían ellos unirse listo te sigo compartiendo mientras los alumnos se puedan unir aquí te permite silenciar tu micrófono cuando se pone en rojo así hables ellos no te van a escuchar también puedes activar la cámara pero algo importante te aparece la foto que ha subido a tu cuenta de gmail pero también algo importante que mientras vas hablando se aparece como la especie de un círculo alrededor de tu foto cuando dejas de hablar se apaga volvemos a activar y listo si quisieras salir de la conferencia podrías hacer clic acá y abandonas la llamada como presentas pantalla hacemos clic acá se nos aparecen tres opciones voy a empezar desde abajo hacia arriba cuando tú presentas una pestaña de chrome de repente tú deseas pasarle a tu estudiante un vídeo en youtube entonces esta es la mejor manera de presentarle al estudiante eso para que de esa manera el sonido que se reproduzca en el vídeo de youtube o cualquier otro vídeo lo pueda escuchar por ejemplo yo voy a entrar aquí a youtube y yo deseo de repente que el estudiante vea algo yo puedo seleccionar esto y este sonido para que mi participante lo escuche en este caso yo tendría que decirle muéstrame una pestaña de chrome estoy aquí como puede darte cuenta aquí me aparece la ventana de youtube que acabo de abrir le pongo compartir y listo me va a mostrar solamente esta pantalla reproduzca el vídeo y va a escuchar el audio así de sencillo si quiero dejar de mostrar hago clic donde dice interrumpir y listo voy a cerrar esta ventana cuando muestro una ventana cuando yo esté utilizando de repente una aplicación por ejemplo puedo abrir excel se nos aparece en este caso el programa abrimos una hoja en blanco y ahora yo me voy aquí y le digo muéstrame una ventana cuál de las que tengo en este caso tengo la que estás viendo aquí excel y en este caso en mi tarjeta voy a hacer clic donde dice libro de excel y mira me manda directamente a excel ten en cuenta algo importante que por algún motivo se te puede olvidar y tú piensas que estás mostrando pantalla completa y puedes abrir otro otro programa por ejemplo puedes abrir word pero debes tener en cuenta que aunque tú creas que los estudiantes te están viendo lo que estás haciendo en word es totalmente falso porque lo que antes le has dicho que muestre solamente es excel así es que hay que tener mucho cuidado esta opción de ventana se puede utilizar cuando tú desees mostrar una ventana de cualquier programa de cualquier aplicación que tú puedas estar utilizando es que voy a cerrar esto y listo si tú quieres detener la presentación haces cliente tener la presentación aquí o también aquí dejar de compartir y la última es cuando muestras todo lo que tú puedas estar haciendo en tu pantalla pantalla completa si tú haces clic acá te aparece en este caso esta ventana te pones compartir y a partir de ahora el estudiante te va a ver lo que tú estás hablando de hecho te tiene que mostrar primero una notificación como la que has visto ahora todo lo que tú veas todo lo que tú navegues por internet haga lo que hagas lo va a ver el estudiante así pueda navegar por tu explorador de archivos entre otras cosas el estudiante lo va a ver así es que debes tener también mucho cuidado voy a detenerlo cuando utilizo cualquiera de ellas eso depende de ti como expositor como ponente muy bien en la parte superior aparece cuántos estudiantes yo tengo y también puede utilizar el chat de aquí yo puedo escribir algo puedo compartir de repente algún enlace alguna información o de repente alguno de mis participantes tenga algún problema y no puede escuchar y no tiene manera cómo comunicarse puede utilizar el chat te recomiendo que tú como ponente o como profesor puedas enseñar a tu público o estudiantes que puedan aprender a utilizar el chat para que de esa manera puedan comunicarse contigo ante cualquier emergencia que se pueda que se pueda dar bien luego aquí puedes ver en este caso que soy el único participante luego te voy a mostrar en una clase cómo es que yo lo utilice muy bien en la parte de abajo en los tres puntos aparece aquí cambiar diseño cambiar diseño significa cuando no estás presentando nada y estás viendo a todos tus estudiantes como lo quieres ver lo quieres ver en foco para solamente ver a una sola persona a la vez lo quieres ver en barra lateral para que te aparezcan lo demás aquí y una persona en el centro o lo quieres ver en forma de mosaico eso ya depende de ti cuál de ellos te conviene no lo sé si vas a tomar asistencia preferible en modo mosaico aquí no se ve nada porque solamente hay un solo participante pero después te voy a mostrar en una clase cómo se hace ahora cómo tomarías asistencia podrías hablar el nombre del estudiante o del participante llamándole por su nombre y que él pueda responder pero también podrías hacer esto seleccionar aquí cambiar diseño y lo pondrías en mosaico y podrías capturar pantalla con la tecla para capturar pantalla de tu pc seguimos hacemos clic en los tres iconos podemos ponerlo esto a pantalla completa si queremos salir hacemos clic en salir de pantalla completa podemos activar subtítulos activar subtítulos es conforme yo voy hablando va a ir escribiendo abajo no te recomiendo hacerlo porque como tú puedes darte cuenta no funciona a la perfección y el estudiante más bien puede confundirse yo he hablado algunas palabras y como puede darte cuenta allí no es lo que en sí he hablado así es que mejor sería bueno que no lo usemos luego viene lo que es configuración que ya te expliqué entre otras cosas eso sería en sí toda la interfaz de cómo usar google meet bien ahora te voy a enseñar cómo utilizar google meet en una clase de manera rápida pedir la colaboración de algunos estudiantes para poder hacer una clase este es el resultado debes recordar que como enviaste el enlace para que los estudiantes se pudieran unir cada uno de ellos va a dar clic ahí y de hecho te van a llegar las peticiones para que tú le puedas dar el respectivo permiso veamos paola me está pidiendo permiso por lo tanto le voy a poner permitir y en la parte derecha me aparece que ya se unió asimismo también maría gelacio le pongo permitir y ya en este caso van dos estudiantes luego sigue miguel le pongo permitir y como en la configuración le había puesto en modo mosaico me aparece en este caso los tres estudiantes procedo a saludarlos y darles algunas indicaciones buenas noches jóvenes cómo están buenas noches maría paola miguel bueno vamos a empezar la clase les pido por favor que conforme empiece la clase les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para evitar de que hayan filtraciones de ruido quedamos listo entonces ahorita voy a tomar asistencia miguel cieza maría gelacio paola ramírez muy bien ahora vamos a empezar la clase como ustedes saben estimados este jóvenes yo ya he compartido la clase con ustedes y bueno ahora vamos a empezar a explicarla como ustedes pueden ver en sus archivos que ya he compartido anteriormente y si por algún motivo no lo tienen en el chat también voy a dejarlo una buena opción es que tú subas tus archivos al drive selecciones el archivo des clic derecho y obtengas el vínculo para que lo puedas compartir en el chat de esa manera también tus estudiantes lo pueden descargar bien jóvenes si en caso no tuvieran el material aquí en el chat voy a dejar el enlace para que ustedes puedan hacer clic y puedan abrir las diapositivas que vamos a ver en este día voy a compartir pantalla con ustedes me confirman si están viendo la pantalla si están viendo la presentación de powerpoint ahora sí les voy a pedir que por favor desactiven sus respectivos micrófonos gracias comienzas a explicar tu clase como sueles hacerlo en este caso yo estoy utilizando diapositivas pero tú puedes utilizar otros medios colocar vídeos imágenes sin caso enseñar matemáticas puedes colocar detrás de ti una pizarra enseñar los ejercicios puedes utilizar la pizarra online como google jumpboard o cualquier otra aplicación que te permita desarrollar tus ejercicios en el caso de que puedas enseñar inglés pues utiliza canciones mímicas juegos entre otras cosas si enseñas en la clase inicial puedes utilizar peluches marionetas títeres cuéntales una historia juega con ellos en fin eso queda ya a tu creatividad recuerda que esto es sólo un ejemplo así es que continuamos bien hemos llegado hacia la parte final de la clase voy a cancelar esto ahora sí pueden activar sus micrófonos quisiera pues preguntarles qué entienden por la palabra jump paola que podrías tú aportar para la clase podrías explicarme un significado en especial en sí acerca de la palabra jump por favor así los alumnos pueden ir dando su opinión si deseas verlos en modo mosaico vas a tener que dejar de presentar y como antes ya lo había configurado en modo mosaico entonces me va a permitir verlo de esta manera en este caso solamente hay tres pero google mic te permite ver un total de hasta 16 participantes en modo mosaico en el caso de que sean más te sugiero mejor que veas en la lista total si algún participante está hablando y deseas que lo demás lo puedan visualizar tendrías que seleccionarlo en la lista y activar este icono de clavija después que termina de hablar tendrías nuevamente que desactivarlo como sugerencia preguntarles qué tal estuvo la clase exposición charla ponencia o la reunión en este caso contigo recuerda que siempre es bueno ir mejorando y recoger las opiniones de nuestros participantes al final te despides de manera cordial que les apareció la clase en este día bueno muchísimas gracias nos estamos despidiendo cuídate mucho miguel también maría y tú también paola buenas noches ahora te voy a explicar cómo unirte a una reunión de google meet a través de un código en whatsapp compartí este enlace con mis estudiantes cuál sería el código el código viene a ser este conjunto de caracteres que empiezan a partir de la diagonal estos de aquí si yo quisiera ingresar a una reunión tendría que copiar o digitar estos caracteres los colocaría aquí como puedes darte cuenta te aparece una nota diciéndote que los guiones no son necesarios si quieres puedes borrarlos así todo junto como también los podría separar dejar un espacio en blanco igual va a funcionar y tendrías que hacer clic donde dice unirse el resto del proceso ya te lo he explicado así es que veamos la última parte ahora vamos a ver cómo crear una reunión de google meet a través de calendario de google hacemos clic aquí se nos abre la ventana del calendario y te voy a explicar paso a paso cada una de sus partes al menos las más importantes lo primero agrega el título del evento un ejemplo luego te aparece cuándo va a ser cuándo va a empezar la hora en la cual va a empezar yo le puedo colocar nueve en la mañana por defecto solamente me toma una hora hasta las diez si yo lo cambiara a nueve y media aquí correría hasta las diez y media pero de hecho esto lo puedo cambiar por ejemplo hasta las once y media y duraría dos horas así como acá te pregunta la fecha de inicio aquí sería la fecha de término en este caso como es el mismo día los dejo tal y como están aquí aparece la zona horaria que en este caso es de perú pero aquí también le puedes colocar tanto la zona horaria cuando empieza como la zona horaria de cuando termina si quieres colocar aquí una zona horaria tendrías que poner clic donde dice aceptar y te aparece que es hora estándar de perú a veces hay reuniones que son internacionales siempre es bueno que especifica a qué hora vas a empezar según la zona horaria aquí te dice con qué frecuencia se va a realizar este evento si le colocas todo el día desaparecen las horas que acabamos de configurar lo desactivo también le puedes colocar si todos los días va a ser esta misma reunión semanalmente los lunes porque hoy estamos lunes 25 de mayo también el cuarto lunes porque también es el cuarto lunes de este año este mes como también el último lunes porque vaya coincidencia a la vez que es el cuarto lunes también es el último lunes según como tú lo configures cada mes va a correr puede ser el cuarto lunes puede ser el último lunes también si quieres que sea cada año cada 25 de mayo entre otras opciones más listo en este caso lo voy a dejar así porque no se va a repetir va a ser un evento único aquí te aparece los detalles del evento por defecto ya google meet te acaba de crear un enlace si por algún motivo lo eliminarás o no te apareciera le haces clic donde dice agregar una videoconferencia de google meet te crea un enlace hasta un máximo de 100 participantes que en este caso es una cuenta gratuita aquí agregas la ubicación yo le voy a poner perú qué tiempo quieres que te llegue una notificación en este caso está 30 minutos antes de que empiece este evento si lo has programado a las 9 y media te llegará una notificación a las 9 puedes colocar más notificaciones si tú así lo deseas y también las puedes eliminar en este caso le voy a dejar una notificación de 10 minutos antes aquí me aparece en qué calendario lo voy a agregar dicho evento aquí tengo yo más pero lo voy a dejar en este caso en mi calendario personal aquí puedo agregarle el color del evento le puedo colocar un rojo esto de acá es la manera como va a aparecer el evento no es tan trascendental así es que lo dejo por defecto aquí agrego una descripción sobre el evento puede ser esto un ejemplo aquí puedes agregar archivos que puedes utilizar dentro de tu clase o evento o reunión te voy a mostrar cómo subirlo hacemos clic aquí vamos a cargar un documento desde nuestra computadora seleccionamos le ponemos abrir va a cargar y listo aquí aparecen los invitados puedes agregar por correos entre otras cosas yo voy a poner en este caso a un solo invitado lo agrego y listo en este caso aparecen dos el organizador y el que acabo de invitar si tú quisieras agregar más invitados puedes agregar uno por uno te voy a poner este ejemplo y aquí serían agregando voy a quitarlo porque solamente voy a probarlo con uno aquí me aparecen los permisos que yo les voy a dar a dichos invitados si yo deseo que estos invitados modifiquen el evento le hago clic aquí en el check y nótese que los demás por defecto ya están ahí bloqueados lo desactivo también puedo darle la opción de que dichos invitados agreguen a otras personas eso ya depende de mí en este caso no lo voy a permitir y por último cuando yo le envíe este mensaje ellos puedan ver la lista de los demás invitados en el caso de que yo agregara a otros invitados más le voy a poner guardar y aquí me aparece la opción de que si deseo enviar por correo electrónico esta invitación a los respectivos invitados esta opción depende de ti voy a descartar un momento cuando no utilizarías esta opción cuando este enlace que tú tienes aquí el cual puedes copiar haciendo clic aquí lo puedes tú compartir dentro de google classroom dentro de whatsapp o algún medio por donde tú te comuniques con tus estudiantes listo voy a guardar en este caso si le voy a enviar para que veas cómo le llega al estudiante esta ventana me aparece porque yo he agregado un archivo adjunto aquí le digo que este archivo como deseo que el participante lo pueda utilizar solamente que lo vea que lo comente o que también lo puede editar en este caso solamente le voy a dar la opción de que lo observe le pongo invitar y se acaba de crear aquí en mi calendario de google dicho evento si yo hago clic aquí me aparece en este caso me dice que hay dos invitados el que acaba de organizar y el estudiante aquí me dice que hay uno pendiente porque tiene que el estudiante o el participante al cual yo he invitado tiene que darle una aceptación o un rechazo así es que vamos a ver cómo lo ve el participante aquí en el correo del participante como tú puedes ver le acaba de llegar la invitación si hacemos clic aquí le aparecen todos los detalles que antes ya hemos configurado y en la parte de abajo le aparece el archivo adjunto que nosotros le hemos invitado anteriormente ahora aquí aparece el enlace y por supuesto aquí le da para que pueda responder si va a asistir al evento si no está seguro o si no va a participar si yo le doy clic en sí automáticamente en el calendario del que ha organizado dicho evento le va a aparecer ya no pendiente sino que sí ahora vamos a verlo hacemos clic nuevamente al evento y como puedes darte cuenta ya no aparece pendiente si no dicen que los dos si van a participar esto es de manera automática ahora vayamos al correo del participante cuando llegue el día del evento el participante va a entrar a su correo y al hacer clic aquí se va a unir a la conferencia va a tener que hacer clic en solicitar unirse y el organizador va a tener que darle en este caso el respectivo permiso como antes ya te lo he explicado vamos ahora a la vista del docente para explicarte algunos últimos detalles si por algún motivo tú vuelves a ingresar a google meet con la cuenta que has creado el evento ya te va a aparecer en esta parte que aparece un evento para este día a las 9 y 30 que lo ha llamado clase de computación que es el evento que acabamos de programar antes de terminar si deseas capacitación para tu institución donde tú estás laborando o donde puedes estar administrando tengo un curso llamado aula virtual express puedes comunicarte en este caso a mi whatsapp personal en la descripción te dejo todos los contactos y de esa manera puedes recibir el curso para que puedas tener tu aula virtual o si deseas asesoramiento sobre estas tecnologías puedes contactarme como te repito a mi número personal muchísimas gracias gracias por llegar hasta esta parte del vídeo una vez más te dejo con nuestras redes sociales si deseas saber cómo utilizar google meet con todos los procedimientos tal y como acabo de explicarte pero desde un celular te invito a que te suscribas para que cuando el vídeo se publique seas uno de los primeros en poder verlo muchas gracias recuerda que el conocimiento es infinito